Noticias Caracol le tomó el pulso a la atención en SaludCop tras la decisión del gobierno de prorrogar por otros ocho meses la intervención a esa EPS. Las molestias de los usuarios son una constante, pero también hay aspectos positivos. El agente interventor de SaludCop dice que las cosas van mejorando. Noticias Caracol investiga. Parece molimos, neros, haciendo colas. Un hacinamiento de pacientes, una negligencia en la prestación de los servicios. El inconformismo por la atención de SaludCop es general. Lo pudimos constatar con los pacientes frente a la clínica Jorge Piñeros en la autopista Norte con 106 en Bogotá. No ha mejorado para nada, ha empeorado. Esa es la verdad. ¿Qué ha mejorado? ¿Cuál ha mejorado? ¿Cómo me van a dar un teléfono donde no contestan? Con papeles en mano, relataron lo que tienen que hacer para poder conseguir un medicamento o cita. En el papel y según la EPS, las cosas van mejorando y por eso el gobierno otorgó una última prórroga. Pero otra cosa es la que piensan los usuarios frente al servicio recibido. Vine ayer, no hay sistema. Vengo hoy, no hay sistema. Me toca sacar dos fotocopias y esperar tres días para que me den la droga. SaludCop me dejó morir a mi mamá. Mire, este es el acta de función. Mi mamá ya lleva 20 días de fallecida. ¿Por qué? Porque me cansé de pedir citas a tiempo que necesitaba para curar el cáncer de ella. Yo con estos dolores, incapacitado para moverme, para andar, que vaya a tal lado, que vaya a otro. Aquí hay un poco de teléfonos que dan que dicen en un momento será atendido. Guillermo Grosso es el agente interventor de SaludCop. Dice que las cosas van mejorando. El 20% de la población colombiana hace parte de esta EPS. SaludCop está en 92 municipios y pese a sus problemas siguen llegando afiliados. De hace cuatro años hasta la fecha tenemos 425 mil nuevos afiliados. Eso quiere decir que por SaludCop ha pasado ya casi dos millones de personas, porque algunos se van y otros llegan, pero en números ha crecido 400 mil afiliados. Son conscientes de los problemas y por eso su mayor preocupación es los cerca de cinco millones de afiliados. El poderle cumplir a los usuarios en sus consultas de medicina especializada, en la entrega de medicamentos, en todo lo que requieran, es la mayor preocupación. Al doctor Grosso le hicimos conocer los malestares, inquietudes y quejas que recibimos mientras grabábamos este informe. Testimonios como el de Natalie, quien fue operada de urgencia y según ella y estas fotos, duró dos meses con un catéter en su mano derecha. Me operaron, duré cinco días en la clínica y cuando salí, pues yo noté como un cambio en una vena, pero cuando tuve la cita con el doctor me dijo que todo estaba normal. Y ya un médico externo fue el que me dijo que me habían dejado el catéter en la vena. Pacientes que lucharon por una cita y finalmente la consiguieron, pero escuchen, ¿para cuándo? Llamé y me dijeron que tenía cita hasta el 24 de diciembre a las nueve y media. Un muchacho que está enfermo no entiendo por qué no lo pueden atender. Situaciones que esperan mejorar y poderle cumplir a los afiliados. Nos toca trabajar muchísimo en el servicio, en el trato humanizado, en escuchar más, en atender mejor a nuestros afiliados. Para que esto no siga sucediendo, la EPS trabaja en un nuevo modelo de atención con especialistas en primer nivel para evitar los trámites médicos y así los usuarios se beneficien. También le tomamos el pulso al tema en Tunja, donde el servicio que brinda la EPS SaludCop tiene divididos a los usuarios. Muchos pacientes cuestionan la demora en las citas y otros defienden la calidad de los servicios. A esta clínica de SaludCop en Tunja es donde más llegan pacientes de todas las edades y a cualquier hora del día o de la noche. Muchos de sus usuarios se quejan del servicio. Pero también son muchos los usuarios que están satisfechos con el servicio y observan que SaludCop está cambiando. No, bueno, excelente. Pues realmente hace poco me hicieron una cirugía y me fue muy bien. Yo tengo a mi hija María Paula Zambrano, María Paula Zambrano Sosa. Hace cinco años le diagnosticaron los bus y afortunadamente y gracias a Dios nos ha ido muy bien con SaludCop. A mí en lo personal lo digo, me ha ido muy bien. Esta clínica que está ubicada en el norte de la ciudad de Tunja también atiende pacientes de los 123 municipios del departamento de Boyacá. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol.